¡Suscríbete al canal! De hecho, Jennifer Lopez en este momento está en total y absoluto pánico porque muchos la están relacionando con el tema de Didi, con el escándalo de Didi y es que es normal. O sea, por las fechas, es probable que esta mujer algo supiera. Sí, es altamente probable que Jennifer Lopez tenía conocimiento de muchas de las cosas que sucedían y no dijo absolutamente nada. Pero bueno, el punto es que durante esa época en la cual ella era pareja sentimental de Didi, Will Smith le habría pedido tener un trío. Sí, o sea, tal como lo oyen. Y eso lo habría escuchado directamente Didi. Didi se enojó, se molestó y trató de pelear con Will Smith. De hecho, para que se den una idea, esta no es la primera vez que surge este rumor. Ya ha surgido por lo menos en dos ocasiones previas o hasta en tres ocasiones previas. De hecho, el año pasado volvió a surgir. Recordemos que el año pasado Jada Pinkett Smith había presentado un libro con sus polémicas, con sus controversias. Un libro donde hablaba sobre toda su vida que terminó siendo, por cierto, un rotundo fracaso, lo cual me llena de felicidad y alegría. Y en ese libro, bueno, durante esa época de lanzamiento de ese libro volvió a resurgir el rumor de Jennifer Lopez. De hecho, le llegaron a preguntar a Didi al respecto antes de que acabara en prisión. Atentos. Didi negó los rumores de un supuesto trío entre su exnovia Jennifer Lopez y una pareja de famosos actores. El entrevistador Jimmy Kimmel puso nervioso al rapero tras mencionarle el hecho que habría ocurrido hace dos décadas. Agárrense muy bien, porque esto es brutal, ya que obviamente Didi lo niega, pero al parecer la forma en que lo negó da bastante que sospechar. Atentos. El multimillonario rapero Didi, anteriormente conocido como Puff Daddy, reapareció en una entrevista en el programa Jimmy Kimmel este lunes, en donde dio detalles acerca de su vida como multimillonario, el nacimiento de su octava hija y el lanzamiento de su último álbum tras 13 años de ausencia. Pero lo que realmente lo puse en aprietos fue la pregunta sobre una supuesta riña con Will Smith, a raíz de que el actor, junto a su esposa, Jada Pinkett Smith, habrían intentado tener algo con Jennifer Lopez, quien fue su pareja de... bueno, recordemos que fueron pareja, ¿no? Didi y Jennifer Lopez. Vale. Seguimos. La especulación comenzó a raíz de declaraciones de la ex guardia de seguridad del cantante, a mediados de octubre de este año. Al respecto, el presentador Jimmy Kimmel aprovechó que Didi hablaba sobre el amor para recordárselo. Atentos. Dice, vio un tipo de internet que decía que solía ser tu guardia de seguridad, que decía que cuando salías con Jennifer Lopez, Will Smith y Jada, o sea, una vez cuando salieron, intentaron ligársela en un trío y que tú ibas a darle una paliza a Will Smith. ¿Es cierto? Le preguntó. O sea, literal, así se lo dijeron en el programa. Imagínense. Tras unos segundos de silencio y miradas incómodas, sorprendido por lo que acababa de escuchar, los nervios se apoderaron tanto del rapero que primero evadió el tema. Este programa se ha vuelto más loco desde la última vez que estuve aquí. Bromeó con cierto nerviosismo después de mirar fijamente a Kimmel. Sí, imagínense. O sea, esas fueron las palabras de Didi, por cierto, hablando de programas más locos y imagínense nada más las tremendas locuras que Didi hacían secreto, la organización criminal que él estaba llevando a cabo. Pero bueno, entonces, seguimos. Luego Didi lo tomó con humor y negó que sea cierto. ¿De verdad escuchaste eso? No. A lo que Jimmy respondió. Eh, sí, lo vi en internet, Jimmy Kimmel, ¿va? ¿Me estás diciendo que no puedo creer todo lo que leo? Tras su insistencia, un Didi visiblemente incómodo trató de poner fin a la conversación. Y dijo, no sé de qué estás hablando, Jimmy. Creía que éramos amigos. Ok, vale. Entonces, más o menos eso fue lo que ocurrió. Pero, y ojo, durante el mes pasado, Jindiel, quien es el ex guardia de seguridad de Didi, reveló en el podcast, sí, en un podcast, que el rapero le contó que Will y Jada intentaron ligarse a Jennifer López mientras ella y Didi salían de entre 1999 y el año 2001. O sea, imagínense nada más lo que les estoy diciendo. O sea, ella era pareja de Didi. Y Jada Pinker y Will Smith intentaron ligársela a Jennifer López, pero ligársela a los dos para irse, ya saben, a hacer sus cosas entre los tres. Increíble. Seguimos. Recordó que estaban en una fiesta de cumpleaños del actor Ben Affleck, que organizó Matt Damon, ¿ok? Era una pequeña reunión en el Four Seasons. Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer López, Puff Daddy, Will Smith y Jada estaban sentados en un lado de la sala. Recordó, Deal, ¿ok? Puff Daddy se levantó, caminó e hizo los brazos de cierta manera, cruzándolos, dijo Deal. Me acercá a él y me dijo, creo que Will y Jada están intentando llevarse a Jennifer. Quiero que te quedes cerca porque me los voy a cargar. Ojo con las palabras, ¿eh? Porque esto es muy heavy. Esto es muy, muy heavy. Quiero que te quedes cerca porque me lo voy a cargar. ¿A cargar? Obviamente, uno podría aquí pensar que Puff Daddy, que Diddy, estaba hablando de me lo voy a cargar, no sé, a palos, ¿no? Pero ahora, conociendo las cosas que hacía Puff Daddy, podría ser que me lo voy a cargar a plomazos, ¿no? O sea, también podría ser perfectamente. Mucho cuidado con eso. Seguimos. Jennifer López y Diddy tuvieron un romance muy mediático a finales de los 90. Ambos artistas comenzaron a salir en 1999, cuando Diddy estuvo involucrado en la producción del primer álbum de estudio de Jennifer López. Mmm, interesante, ¿no? Su relación fue el centro de atención del mundo del espectáculo debido a su estatus de superestrellas y química innegable. Sin embargo, el noviazgo terminó en 2001. A pesar de su ruptura, ambos han expresado públicamente el respeto y la admiración que tienen el uno por el otro. A tal punto que recordemos que básicamente Jennifer López, por eso es que en este preciso instante, está en total y absoluto pánico debido a que ha sido un año terrible para ella. O sea, Jennifer López ha tenido un año malísimo, un año espantoso. Este año no solamente la están involucrado en un caso criminal, porque sí está involucrada en el caso criminal de Puff Daddy. No solo eso, sino que se ha divorciado de Ben Affleck, sino que además, recordemos que sacó una película que fue un fracaso, fue un fiasco. Además, recordemos que, ¿qué otra cosa le pasó? Ah, sí, sacó su álbum que no lo escuchó nadie, que fue un fracaso totote de álbum. Por si fuera poco, intentó hacer una gira, la cual fue tan desastrosa que tuvo que cancelarla. Canceló un montón de conciertos porque los estadios estaban completamente vacíos. Este ha sido el año de Jennifer López, entiendan que su carrera se está desmoronando, entiendan que su imperio está colapsando, entiendan que está pasando por una crisis monumental. Y por si fuera poco, llega lo de Puff Daddy, que yo creo que es el colmo. O sea, yo creo realmente, y lo digo de forma honesta, que Jennifer López seguramente cuando vio lo de Puff Daddy dijo, me lleva el carajo, estoy segurísimo que eso es lo que ella pensó. O sea, yo estoy segurísimo que esta mujer no sabe ni qué hacer en este momento, no sabe ni dónde meterse. Pero bueno, por otra parte, recientemente se conoció la noticia de que Jada y Will Smith llevan separados alrededor de 7 años. Sin embargo, nos han divorciado, va. Esto es muy cierto, recordemos que tanto Will Smith como Jada Pinkett están realmente separados. Pero bueno, ¿qué opinan chicos de todo esto? Me parece una locura, ¿no? Algo simplemente monumental. Pero sí, o sea, Will Smith habría traicionado a Didi. Y Didi amenazó con cargárselo. O sea, para que entiendan. Sin embargo, al final no pasó nada, por eso es que están aquí. De alguna u otra forma se habrán arreglado. Pero de momento, pues, qué brutal, ¿no? Qué fuerte todo esto. Y hay muchas cosas que no sabemos. O sea, hay muchísimas cosas para que ustedes entiendan todo lo que pasa dentro de este mundo de Hollywood. Hay tantos misterios, hay tantos secretos. Y yo creo que quizás nunca sabremos todo. Pero bueno, ya veremos cómo acaso va el caso de Puff Daddy. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.